Más de 350.000 alumnos vuelven a las aulas el 12 de septiembre en nuestra comunidad. El consejero de Educación ha presentado las novedades que trae este curso 2016-2017 en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Mejorar la calidad y la equidad son los principales objetivos de esta consejería. Para ello, la Junta de Castilla y León destina este año más de 13 millones de euros en la mejora y rehabilitación de centros educativos. Además, han aumentado las ayudas para libros. Ya hay 36.385 familias a las que se van a conceder todos los libros gratis. Y además, consolidamos, reforzamos Releo, que es el objetivo final del sistema, llegando a 400 centros públicos, más que el año pasado, que es el 45% del total, con 30.000 beneficiarios estimados. En este nuevo curso se van a concretar avances en los transportes escolares y en los comedores y se actualizará el protocolo PAR ante el acoso en los centros educativos. Fernando Rey también ha anunciado la creación de una red de centros innovadores. En el panorama nacional no existe un modelo público de transformación radical pedagógica. Vamos a hacer el pilotaje de estos 27 centros públicos en infantil, primaria y secundaria. La FP Dual y la pionera en España, formación profesional adaptada a los alumnos con necesidades especiales, son otro de los puntos básicos de este nuevo curso. También la consejería llevará a cabo planes a medida para los centros con alta concentración de minorías, para evitar el fracaso escolar en estos colectivos. Gracias por ver el video.